Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en este nuevo día por esta nuestra emisora Radio Paz de la Arquidiócesis de Miami. Les habla el Padre Fernando Orejuela de la Comunidad de la Inmaculada Concepción que presta su servicio en la parroquia de San Bonifacio aquí en Miami y nos da mucha alegría estar con ustedes precisamente para meditar hoy queridos hermanos y hermanas el Evangelio del Domingo, esa maravillosa experiencia que nos enseña a vivir de antemano, anticipadamente, la palabra para que toda la semana la estemos meditando para que toda la semana estemos en sintonía precisamente, dándonos cuenta de qué nos quiere decir Dios preparándonos, sacándole jugo, disfrutando de esa palabra. Por eso vamos a pedirle al buen Dios que nos dé el Espíritu Santo. Ahí donde estás, en tu casa, ahí donde estás, en el lugar donde te encuentras pídele al Espíritu Santo que te dé su luz. Dilo conmigo. Espíritu Santo bendito penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Deja que el Espíritu de Dios obre en ti, que Él se manifieste en ti con su gracia, con su poder, que Él penetre profundamente en tu alma y en tu corazón. Y dejemos que su palabra sea la que nos guíe. Sabemos que esa palabra nos ilumina y nos enseña a vivir mejor. Porque Dios nos ha dado una palabra para vivir mejor. Siempre para vivir mejor. Por eso, cada uno de los momentos en los que meditamos la palabra de Dios, aunque nos hable fuerte, nos hable duro, nos habla al corazón. Hoy vamos a hablar, precisamente, todas las lecturas del próximo domingo, 29 de septiembre, van a estar referidas a esa actitud. La actitud del rico, la actitud del pobre. La realidad del rico, la realidad del pobre. Muchas veces dos polaridades, dos realidades que están muy marcadas en nuestras sociedades, especialmente en nuestras sociedades de consumo, en las que hay ricos muy ricos y pobres muy pobres. Dios ha querido, obviamente, que todo esté en un punto de equilibrio y que tanto los unos como los otros sepamos convivir y sepamos ser solidarios a las necesidades de los otros. Por eso, quiero invitarles a que, en esta mañana, escuchemos la palabra de Dios. Vamos a leer al profeta Mos, en su capítulo sexto, versículos del 1 a 4-7. Esto dice el Señor. Señor, hay de aquellos que se sienten seguros en Sion, confiados en la montaña de Samaría, se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo, tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales, beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven por nada, por la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, piensen precisamente en esto. ¿Cómo la palabra nos muestra? No una pelea, no es que Dios o la iglesia tenga algo contra las riquezas. La verdad no es esa. Dios no tiene nada contra los que tienen el beneficio, la bendición de tener dinero. La palabra de Dios ilumina más bien una realidad bastante cruel, bastante dura, que a veces se ve de una manera injusta en muchos de nuestros campos sociales. Por eso el Evangelio nos lo va a recordar de una manera bastante fuerte, contándonos una historia, una historia que nos hace meditar hoy, que nos hace pensar hoy, como en ese abismo de esas dos realidades. es la historia del rico Epulón y del pobre Lázaro. Esa historia del rico Epulón y del pobre Lázaro nos muestra una situación dramática. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando, dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso, ahora él está aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo ni tampoco pasar de aquí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, Padre, que le mandes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos y que les den testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él le dijo, no, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, creo que esta palabra es hermosa y dramática. Hermosa porque nos está señalando precisamente esa realidad del mundo actual. Todo el mundo quiere ser rico. Nadie quiere ser pobre. Todo el mundo quiere tener, 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 tener y acumular. Tener en una desmedida situación ansiosa en la que muchas veces las personas llenan con cosas los vacíos de su corazón. Las llenan con dinero, las llenan con comodidades, las llenan con una vida artificial, las llenan, van llenándolas y se olvidan absolutamente de todo. Cae lo de la primera lectura. Se entregan precisamente a una vida, a una vida aparentemente de gustos, aparentemente de, de, qué sé yo, de deleites, pero se olvidan, se olvidan de las necesidades de aquellos que están sufriendo. Y es por eso que la palabra de Dios hoy, para este domingo que viene, nos viene a decir, oiga, tenga cuidado con su actitud de rico. Una cosa es tener bienes y otra cosa es tener una actitud de prepotencia. Frente a ese tener, desmedida, desaforada, ambiciosa, en la que la avaricia, la codicia y todas estas formas desordenadas del ser, se vuelven de tal manera desenfrenadas que son capaces de llevarse a cualquiera por delante. Hay gente que dice incluso, y es la realidad, yo vendería a mi madre, a mi padre, vendo mi alma, al diablo, hasta a mis hijos, lo que sea, con tal de tener, de llenarme de comodidades, de gozarme de un momentico de gloria humana y humillar a los demás y pasar por encima y que sientan que yo soy alguien por lo que tengo. Oiga, esto es una realidad bien complicada, pero eso obviamente obra en el espíritu, en el alma, en un ser arrogante, en una persona arrogante, cuando la persona se llena de arrogancia en su corazón, la arrogancia como tal es humillante y esa arrogancia se lleva por delante y esa persona está saturada, llena de todo tipo de cosas desviadas, sentimientos malos, sentimientos negativos, sentimientos de envidia, sentimientos de arribismo, sentimientos muy feos con los cuales la gente metaliza todo, todo lo materializa, cuánto tienes, cuánto vales, las relaciones son de interés, las relaciones son simplemente de agrado, con este me conviene, con este no me conviene, son unas relaciones diplomáticas que no son el arte de ser hipócrita, discúlpenme con todo respeto, pero ese es, lamentablemente, esa es la definición de una democracia, de una diplomacia práctica, el arte de ser hipócrita. Y entonces llaman amigo a este y a este, pero después enemigo a este y aquel y de la misma manera este tipo de realidades convierte el corazón de las personas ricas de soberbia, ricas de orgullo y de prepotencia en personas absolutamente injustas, desconsideradas, insensibles, duras de corazón. Ahora, ustedes me dirán, padre, pero es solamente con la gente que tiene dinero, solamente con la gente que tiene bienes, con la gente que tiene comodidad. No, tristemente no. Uno se encuentra gente que no tiene bienes, la gente le llama pobres vergonzantes, es una palabra así como medio rara, que son esas personas que alguna vez su familia tuvo alguna comodidad, alguna vez tuvieron algún beneficio y viven de eso toda la vida y viven diciendo cosas como yo sí soy gente, yo sí soy persona, yo sí soy culto, yo sí. Y muchas de estas personas arrogantemente hablan de la plata, de la finca, el carro que tuvo el papá, la mamá, pero perdió todo y quedamos así. Pero nosotros somos de estirpe, sangre azul, toda la vida hemos tenido, nosotros somos de clase, nosotros somos, no somos cualquiera. Y viven de lo que estudiaron, muchas veces de sus conocimientos, los cuales van poniendo por encima de todo. Y entonces su intelectualidad, su racionalidad, su adoctrinamiento, muchas veces, no es malo leer, no es mala la cultura, no es mala, yo estoy diciendo absolutamente nada de esto. Pero cuando yo pongo por encima del ser humano, por encima de relaciones sanas, yo pongo eso, lo que sé, lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que esto se convierte en una arrogancia y en una forma de riqueza. Y hay gente que es rica de miseria, rica pero de orgullo, rica de soberbia, pero pobres, pobres en su realidad. Pobres menesterosos, una realidad que es de carencia absoluta, de carencia en muchos órdenes, de carencia en la capacidad de ser humildes. Y desde esa perspectiva, les cuesta mucho, les cuesta demasiado bajar la cabeza. Entonces, mire que la cuestión va en la actitud. También hay pobres, 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 personas que tienen circunstancias muy pobres, orgullosas, personas pobres, arrogantes, pobres, esos son ricos también. No por no tener bienes, sino porque tienen una actitud fea. El que está rico de enfermedades, rico de complejos, rico de traumas, rico de... Oiga, y se va acumulando una cantidad de cosas, la gente en estos términos, que lastimosamente acumulan y acumulan y acumulan y su vida se vuelve un cúmulo de cosas, se acumulan y acumulan y tiene una actitud desaforada de tener, 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 y la ambición rompe el saco, es que dicen, y estas personas lastimosamente se van llenando de tantas cosas que no tienen capacidad ya de recibir nada, están saturados de cosas y les encanta tener y retener. Qué triste, porque las personas que actúan de esta manera nunca tienen disponibilidad ni capacidad de apertura, como lo fue la Santísima Virgen María, quien supo ser la pobre de Dios y quien supo estar dispuesta a todo. Fue la rica, realmente no fue la pobre, fue la rica, pero la rica de Dios, qué rico que nos atrevamos a ser los ricos de Dios, ricos de Dios es ricos en el rico, en el más rico de todos. Ella dijo, no, yo no me voy con las cosas temporales, con las cosas que pasan, con las cosas transitorias, yo me voy con el rico de los ricos, el único que puede hacerme así, a mí rica, rica en gracia, rica en alegría, rica en bendición, rica en gozo, rica en bienaventuranza, rica, rica, absolutamente plena, dichosa, con todas las bondades de la vida, con todas las manifestaciones maravillosas. Y desde la pobreza de la Santísima Virgen María, hoy día nadie puede negar que es y luce como la más rica de todas las criaturas que han existido sobre la tierra, la más rica, la más hermosa, la más, pero no con una riqueza temporal simplemente que como dice la polilla, la caban y no, ella sí se llevó su riqueza al cielo. La riqueza de los pobres temporales se irá con otros porque terminará en las manos de otros que ni quieren, ni valoran, ni aman, ni les gustan, se irán a las manos de los que menos esperan, a la cuñada que odian, al cuñado que odian, al suegro que detestan, a todos esos rincones porque viene en medio de todas esas cosas. Usted ni siquiera sabe quién se va a poner su ropa, usted no sabe quién va a heredar todo lo suyo. Cuando usted se muera se va a revolcar en su tumba, viendo que vienen a recoger y a recibir todos aquellos a los que usted nunca les daría un par de zapatos. Y así pasa muchísimas veces el drama de la vida. Pero es importante que entendamos que hay que más bien tener la actitud de, como la Virgen María, ser rico en Dios o sea pobre de Dios. La pobre, Dios no es pobre, Dios es rico, rico, absolutamente rico, es el más rico, el rico por excelencia. Y Dios nos invita a ser ricos en él. Ahora, usted quiere detectar que es rico, que usted es una persona llena y saturada de cosas, pues creo que le va a tocar abrir su cajón de la mesa de noche. Le va a tocar ir a su, tal vez a su garaje y mirar cuántas cosas tiene acumuladas. O tal vez su clóset y observar cuántas cosas tiene. Y observe claramente que con criterios, incluso hasta muy, muy sanos, usted puede decir, no, estos zapatos los tengo para cuando me adelgace el pie. Y este vestido para cuando esté más flaco. O esto cuando, y acumula, acumula y no comparte. Esa es la tristeza del rico, que nunca comparte, que nunca siente la necesidad de los demás. Y que nunca se desprende y se despega de nada. Por eso el rico puede asumir una actitud demasiado infantil, muy infantil. Lo malo no es tener bienes. Lo malo es obsesionarse con ellos, apegarse a ellos de una manera infantil, caprichosamente. Y no solamente a los bienes temporales, sino a personas, a cosas, a animales, a ideas, a sentimientos. Hay personas que viven apegadas absolutamente a todo, apegadas, 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 cerradas, y les cuesta desprenderse. El desprendimiento es una forma de pobreza. Es una forma de limpieza. Es una forma en la que yo me suelto. Debo aprender a soltarme. Debo aprender a desprenderme. Con amor, con alegría, con generosidad. Por eso dicen, hay mucha más alegría en dar que en recibir. Y la bendición de la vida, la clave de la vida está en que entre más tú das, más recibes. Créeme, la vida te devuelve en gracias, bendiciones grandísimas todo lo que tú le das a ella y todo lo que tú le niegas después te lo cobras. Por eso estás invitado en este momento a dejar la actitud infantil caprichosa y comenzar a tener transitoriedad, a no aferrarte a nada y a dejar que al contrario, las cosas temporales cumplan su función y pasen. Pero a tener una actitud siempre de compartir. vámonos porque Jorge nos tiene en el máster de Radio Paz una canción muy bonita que nos va a iluminar un poquito más. A los que están en las redes sociales ya regresamos también con ustedes con esta reflexión. ¡Gracias!